Continuando con las operaciones militares en la línea de frontera, realizando un patrullaje de rutina, se localizó un laboratorio de procesamiento de sustancias sujetas a fiscalización. Dentro de la infraestructura de este laboratorio se localizaron tres calderas, 200 galones de acetona, dos marcianos, es decir, dos tanques de procesamiento del fluoridrato de cocaína grandes. Tres canecas de ácido, 18 hornos microondas, una empacadora al vacío, una planta de luz, una cocina industrial, 20 cilindros de gas, dos congeladores grandes para poder tener los alimentos para estas 80 personas, una prensa hidráulica, cinco áreas de producción que estaban divididas en dormitorios, cocinas y bodegas para almacenar el fluoridrato de cocaína. Hemos dado un golpe contundente al narcotráfico, más o menos se está impidiendo que ingresen a la economía criminal alrededor de 150 millones de dólares. Eso ha sido descubierto por las Fuerzas Armadas y destruido en la línea de frontera. Gracias. Gracias.